Bueno, y hoy en día todo el mundo se quiere retirar esos vellos que están como en exceso y demás, y esto ambos sexos. Y es por eso que hemos decidido hablar hoy de la depilación con láser y conmigo está la licenciada Leila Quiñones. Ella me acompaña esta tarde para que me cuente acerca de este método que no es definitivo, pero sí casi definitivo. Casi definitivo, sí. Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Ahora, ¿y qué es lo que busca más la mujer? ¿Qué área es la que busca eliminar? Básico, básico es axilas y bikini, y si fuese del rostro, el área del bigotito también, o el bozo. El bozo, y de ahí axila, bikini es como básico. ¿Y en qué consiste la depilación láser? La depilación láser, bueno, es un proceso de seis sesiones, un tratamiento completo, las cuales son aplicadas una vez por mes. Ya, por ejemplo, alguien se hace un procedimiento hoy, la otra sesión le tocaría que un 25 de noviembre, 25 de diciembre, así sucesivamente. El láser lo que hace es quemar la raíz del pelito, el folículo piloso, y eso impide que vuelva a salir, pero como todo es un proceso. Ya, después de una primera aplicación, salen pero en menor cantidad, de ahí menos, menos, así sucesivamente, hasta llegar a la sexta sesión, donde se supone ya no deban salir los pelitos. Por eso se ofrece depilación permanente. Como todo, hay restricciones, pues. ¿Quiénes son las que no se pueden hacer? Por ejemplo, como el láser se conduce por la melanina, que es lo que le da el color al pelo y a la piel. Entonces, si, por ejemplo, llega una señora ya mayor, que tiene pelito blanco, la cana, el láser no la detecta, porque no tiene melanina. Entonces, hay que hacérselos antes de que uno se ponga la cana. Antes de llegar a las canitas, exacto. También, si el vello es demasiado fino, como muy, muy delgadito o rubio, entonces el láser tampoco lo detecta. Para él, ahí no hay nada, entonces no lo quema. Esas serían las restricciones, por las cuales esta persona no debería iniciar un tratamiento láser, porque es por gusto, no le va a funcionar. Sobre el dinero, prácticamente. Prácticamente, sí. De entrada le decimos que no, pues, para que no invierta en algo que no le va a funcionar. Ahora, está la restricción también que alguien que sufre algún trastorno hormonal, como ovarios poliquísticos, girsutismo, algún trastorno de tiroides, estas personas tienen... ¿No es recomendado o tampoco? Tienen... Es recomendable, pero no es permanente en el caso de ellos. Sí es recomendable. Va a estar continuando... Va a tener que estar haciéndose retoques, ya por menos cantidad de pelito, porque sí por menos. ¿Y cómo, en qué consiste, digamos, la primera sesión? ¿Cómo se debe preparar ese paciente? Sí. Primero, el área tiene que estar rasurada del mismo día o del día anterior. Rasurada con rastrillo, ya. No cera, no pinzas, no cremas removedoras de vello. Porque eso lo que hace es arrancar el pelito de raíz. A nosotros nos interesa que esté la raíz, porque es lo que el láser va a destruir. Entonces, tiene que estar rasurada la persona y luego se van haciendo las aplicaciones. Ok. Ahí están haciendo un retoque nada más. Ahí, por ejemplo, sí, están rasurando. A veces hay pacientitos que van en el momento y no llegan rasurados, entonces en el momento se pueden rasurar ahí. Las máquinas son desechables y todo, no hay problema. Rasuran, dan los pulsos sobre la piel, como les repito, a modo de quemar la raíz del pelo. ¿Cuánto dura esa sesión? No, axilas es cosa rápida, cinco minutos, ambas axilas, es rápido. Entonces, el haz de luz que emite el láser, ahí es donde se va haciendo él, quemando la raíz del pelito. Eso, entonces digamos que es un poco rápido, ¿verdad? La sesión y vuelve... Sí, en un mes. En un mes, nuevamente el mismo procedimiento. En un mes, nuevamente el mismo procedimiento, pero ya por menos pelito. O sea, ya la cantidad de vellos, a partir de la primera aplicación se empieza a ver la diferencia. Y también me comentaban que no solo las mujeres buscamos esta alternativa, sino que los caballeros también, ellos hoy se están eliminando los vellos. Aquí vemos un ejemplo de una espalda. Sí, una espalda. Ahí igual, al chico le hacen la depilación de espalda, el área ya está rasurada. Me imagino que ahí sí les ayudan, ustedes a rasurar. Sí, sí. A veces ellos ya pueden llegar así porque hay alguien que los pueda hacer en casa, ¿no? Sí. Pero si no, ahí se rasuran en el momento, luego se les hace, se marca por la zona, porque no se puede dar un pulso láser sobre, un pulso que ya dieron antes, pues entonces por eso se va marcando. Luego aplican la... Ahí están, estamos viendo cómo están colaborando, la verdad, para que, con la rasurada, que es lo que yo les preguntaba. Es que a veces también es como complicado o andan lo que nosotros decimos canutitos, ¿no? Andan pelito que no se alcanzaron a quitar, entonces para quitar el exceso en su casa, pero ya lo que le ha quedado pendiente es ahí. ¿Qué otras áreas los hombres buscan depilarse con láser? Los hombres, la espalda es el pecho, que es el tórax, o la barba. ¿La barba? La barba. Y si mejora bastante. Bastante. Otra cosa que a veces los pacientitos no tanto es por estética, sino que es por salud, porque a los hombres, o hay mujeres también, que les da algo que se llama foliculitis, ya, que es pelito incrustado, el famoso pelo incrustado. O salen a veces de un poro, dos, tres pelos, luego se incrustan. Entonces, la única solución para la foliculitis, pseudofoliculitis, mejor dicho, así se llama, es la depilación láser, porque no vuelve a salir. Y fíjense que interesante el tema del día de hoy, y les agradezco porque nos han traído dos certificados de regalo, y precisamente para que se los puedan hacer dos mujeres, y específicamente, ¿qué áreas? Área de axilas. Ah, lo que estábamos viendo, y les van a dar dos sesiones a cada una, para que en esas dos sesiones ustedes vean que realmente puedan, puede disminuir. A ver, la mujer me imagino también que el área del bikini es otro punto, pero ¿cómo se hace? Se hace, uno puede escoger. Se puede elegir, hay dos tipos de bikini, está el bikini normal, le llamamos normal, porque es lo que, básicamente, el exceso, el exceso, lo que se sale de su traje de baño, de la calzoneta, ya, pero siempre queda una cantidad prudente, digamos, de pelitos, ¿no? Y está el bikini brasileño también, que es toda el área genital, ya, está la diferencia entre las dos. Interesante. Y, sí, las dos tienen, tienen aceptación. Y en el rostro, hay, por ejemplo, no solo el bozo, hay mujeres que sí tienen bastante vello, por esos lados de acá, ¿también se les puede tratar? Se puede con el láser depilar cualquier área del cuerpo, a excepción de la ceja. La ceja no se puede porque está muy cerca del ojo, puede dañar la retina. ¿Y la unicejo? El entrecejo, sí. ¿Esta parte de aquí sí se puede? Los chicos, más que todo, se hacen el entrecejo. ¿Y funciona? Sí, funciona. ¿En el sentido de que rápido se ve una diferencia? Sí, a partir de la primera aplicación. Lo que sucede es que el pelo de cualquier parte del cuerpo tiene tres etapas de crecimiento. El láser actúa nada más en una de esas etapas. Entonces, un ejemplo, alguien llega hoy a hacerse su primera depilación láser y hay un alto porcentaje de pelitos que están en la etapa activa, donde el láser lo detecta, esos se le van hoy, ya, y no vuelven a salir. Así es como va el proceso. Pero por eso dura seis meses. Por eso seis meses. Ningún láser es una sola aplicación, ninguna. ¿Y después de seis meses, no sé, más adelante se tienen que hacer retoques? Es probable, en el caso de las mujeres, por ejemplo, después de un cambio hormonal como un embarazo. Ya. Después de un embarazo es probable que salgan otro porcentaje de vello, ya, aunque un 10%, que se le va a ir en una o dos sesiones de retoque, ya después de un cambio hormonal. Interesante. Bueno, le agradezco muchísimo que nos haya hablado de este tema porque sí nos interesa bastante saber este método de depilación con láser porque es una buena alternativa que tenemos a nuestro alcance para eliminar ese vello que no se considera muy estético. El vello no deseado. El vello no deseado. Y le agradezco muchísimo, Leila, por haberme acompañado y por los regalos que ustedes se pueden ganar a través de la fanpage de Milenato Amiga. Y esto cortesía de ustedes. Muchas gracias. Bueno, a ustedes. Gracias por la invitación. Nos vamos.